Alrededor de las 3.45 horas, un solitario sujeto que llegó hasta el mostrador de una tienda de lentes para sol denominada Estilo, solicitó a la empleada Fanny Angle Noriega Romero que le mostrara algunos artículos. Instantes después, sacó un arma tipo pistola calibre 9 milímetros y le dijo con palabras altisonantes que se trataba de un robo, pero al momento la despachadora, tal vez por reflejos, asestó varios manotazos a las manos del sujeto, ocasionando que el arma se disparara, acción que atemorizó a Lampón que solo tomó 7 lentes y el celular de la muchacha para salir huyendo en una motocicleta. Según relatos de la propia víctima, el sospechoso vestía ropa oscura, medía más o menos 1 metro 70, tez morena y de apariencia joven. Al lugar arribó la policía municipal y la estatal investigadora para recabar evidencia que ayude a la captura de este peligroso sujeto. Por fortuna, nadie resultó herido. Para Noticias Monitor, Alfonso Pliego.